¡Eso! ¡Y ya! ¡Compadero Vandés! ¡Familia! ¡Vaya arriba! ¡Ey! ¡Rico, Javi! ¡No más! ¡Ey! Me puse el nombre de Juana Voy a llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana Voy a llamarla por su nombre Y la burra condenada Le dudo nada me responde Y la burra condenada Le dudo nada me responde Juana 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 Bueno ¡Eso! ¡Que goce! Todos son diameros Bien Y a continuación No más y caballeros Vamos a invitarlos Para hacer el paso de la burrita Todos juntos Muchachas Y muchachos A ver viendo para acá todo el mundo Viendo para acá todos Mirando a la cámara Hasta la cámara de Tecaché Viendo para acá todos Dos Y hacer el paso de la burrita Aquí en la dedo Así se goce Y dice A la corte de tres dice Y uno Y dos Y un Dos, tres, dos Hey, hey hay, hey hay 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 no hay Hey Jer Suele 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 Ahora para aquel lado, para allá, para allá, y dice, y dice, suelo, 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 ahora para este lado, para acá, muy bien, y dice, y dice, el paso de la burrita, ay no más, ay no más, ay no más, así se goza, con la visión, con la visión, con la visión, con la visión, con la visión. Nos dos nos queremos tanto, y anda a la gente murmura, nos dos nos queremos tanto, y anda a la gente murmura, cuando me ve con muchacha, se pone recorajuda, cuando me ve con muchacha, se pone recorajuda. Juana, 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 Juanita, ay no más. Y esto es el sabor que le gusta A mi mundo aquí en la verde Eso, muy nomás Bailando, todos Eso Y el barrio de Chacón Mira como vos Muy bien Eso Vamos, vamos Lleva Ya se cansaron Pues arriba todo mundo Muy bien Gracias, muchas gracias De los temas Para que sigan bailando La cumbia Del mal vestido Ustedes ven ya Del mal vestido A bailar A bailar, a bailar todo el mundo A gozar que la piota no son A bailar, a bailar todo el mundo A gozar que la piota no son Vuelve ya Vengo acá Vuelve ya Vengo acá La canción ya se está terminando Muchachos no quieren conmigo Si invito se quedan mirando Y me dicen que son entrevidos Nos dicen que estamos cansados Nos dicen que tienen amigos Seguro que no tienen nada Lo que pasa es que estamos vestidos Vuelve ya Vuelve ya Vengo acá Vuelve ya Vengo acá Todo el mundo arriba Arriba, arriba Hey, 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 hey Señorita Bailamos La canción ya se está terminando Las muchachos no quieren conmigo Las muchachos no quieren conmigo Las invitadas se quedan mirando Y me dicen que son atrevidos Unas dicen que son unos años Otras dicen que tienen amigos Seguro que no tienen nada Lo que pasa es que estamos vestidos Vuelve ya Vuelve ya Vengo acá Vuelve ya Vengo acá Todo el mundo arriba Arriba Ey, hey, 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 hey Bañate 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 la camisa muchacho Bañate Bañate Y después no te harás el cambiazo Vuelve ya Vengo acá ¿Qué quieren parada? Vuelve allá, porque quiero bailar Vengo acá Eso Y eso fue La misión ¡Oh, bien! Ya se cansaron así El grito de las mujeres Muchas gracias Jorge Garza Y sus tambores Acábatelos, acábatelos Y en la casa paga De los temas recordamos Esa tradición bonita Se llama Negra, ron y velas Misión colombiana Y dice Caballero Ay, velando cumbia este amanece Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Una negra ron y vela Una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Con una negra ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Ya se cansaron Chicas del coro Muy bien Y dice Esos tambores Tomás Garza Y Suso Mar Vamos a conocer De los temas Del recuerdo Alejandra Vázquez Mucha ropa Vamos a presentar esta noche A dos de mis compañeros Que son como en la parte de atrás El hombre de los timbales De esta ciudad De Laredo, Texas ¡Jorge Garza! Y de que dado en las tumbadoras También de esta ciudad De Laredo, Texas Tomás Garza Y por aquel lado El más pequeño El más chiquito Me da miedo De San Antonio, Texas En el saxofón Él es Guayo Martínez Bayo Villarreal El saxofón de oro Y con ustedes también De la ciudad de San Antonio, Texas De la dinastía Molina Él es Carlos Charlie Molina El agua chanaca De la ciudad Vecina Luego la data Tamaulipas, México Tamaulipeco de corazón En el bajo Electrónico Él es ¡Ramón Torre! Y ahora con ustedes De este lado Vienen por allá Desde el país De la ciudad De las brujas Catemaco, Veracruz El hombre De la guitarra brujada Miguel García Y en el acordeón Radicando En esta ciudad De la dedo, Texas Eri Y su acordeón Mágica Y ahora con ustedes El hombre que toca Casi todos los pitos De la dinastía Vázquez Toca la flauta El clarinete El trombón Y la trompeta Él es Roberto El Nano Vázquez Y ahora con ustedes El compositor de esta canción También de la dinastía Vázquez El compositor de moda El es Alejandro Vázquez Alejandro Vázquez Su amigo Su amigo Florencio Cuellar La primera moto De la misión colombiana Del año 1985 Muchas gracias Los queremos bastante Y la chica del coro Y esto es de lo nuevo Nuevo para ustedes Con todo cariño Se los traemos de corazón La misión colombiana Para ti Se llama Una composición De Alejandro Vázquez No me quieres No me quieres hablar ¿Por qué será? Y dice Alexis y Cristian Mata Cariño No me quieres hablar Cada día que pasa Te extraño más Cada vez que te miro Quiero llorar Por el que no me quieres No me quieres hablar No me quieres hablar Cada día que pasa Te extraño más Cada vez que te miro Quiero llorar Por el que no me quieres No me quieres hablar Ya no me quieres hablar No sé por qué Ni me volteas a mirar No sé qué hacer, quisiera hablarte yo Pero me da temor a que me hieras más Si me contestas mal todo Me quieres hablar cada día que pasa Te extraño más cada vez que te miro Quiero llorar porque no me quieres, no me quieres hablar No me quieres hablar cada día que pasa Te extraño más cada vez que te miro Quiero llorar porque no me quieres, no me quieres hablar No me quieres hablar cada día que pasa Dale Mario Hernández Quiero llorar porque no me quieres, no me quieres hablar Si ves que llego te vas Lejos de mí No me has vuelto a saludar Ni a sonreír que te hizo cambiar Quien te alejó de mí Dímelo porque yo Sin ti voy a morir No me quieres hablar cada día que pasa Te extraño más cada vez que te miro Quiero llorar porque no me quieres, no me quieres hablar No se oye No me quieres hablar cada día que pasa Te extraño más cada vez que te miro Quiero llorar porque no me quieres, no me quieres hablar Gracias De los temas de lo nuevo, nuevo para ustedes con todo cariño Y esto Fue, fue, fue Mil gracias Dale los dejas Gracias Los queremos mucho A todos y a todos La música De la misión cumbia Como cumbiambero Como cumbiambero Que soy Gracias 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 Muchas gracias Para el barrio 13 Gracias Enciende bien la música De la tropa colombiana Con su permiso